El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga instaló el Comité Municipal para la Conmemoración del Bicentenario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco, como parte de los festejos para rendir homenaje a la historia, cultura y tradición de una de las entidades más importantes y emblemáticas de México. La instalación de este organismo fue realizada en la Sala de Sesiones del Costo Anual Total y se contó con la presencia del presidente de Tlajomulco, Salvador Zamora, así como con otras autoridades. El alcalde comentó lo siguiente. Me da muchísimo gusto ser parte de esa historia y compartirlo con todas y todos ustedes que han sido parte importante de la historia de nuestro municipio, pero también de nuestro Estado. Decirle, Maestro Ibarra, que ha sido el impulsor y además el coordinador de la celebración de estos festejos, que todos quienes integramos hoy este comité nos sentimos orgullosos de ser jaliscienses, de ser tlajomulquenses y, por supuesto, de ser mexicanos. El comité será el encargado de darle seguimiento a las actividades relacionadas con los festejos por el Bicentenario de Jalisco, mismas que se finalizarán hasta el próximo 16 de junio. Daniela Gutiérrez, Jalisco TV Noticias.